Franco le trae a Juan Carlos de Borbón en el año 47 para educarlo y lo educa con criterios militares, criterios dictatoriales, criterios no democráticos. En el año 56 este joven mata a su hermano, involuntariamente, lo mata Nestor Hill, por tanto yo si hubiera cometido ese tremendo error pues jamás se me hubiera ocurrido ir a matar elefantes ni una pulga, pero eso también denota la sensibilidad del personaje. En el 75 muere Franco, muere Franco desgraciadamente en la cama y entonces a los dos días pues hay un acto en los cuales el rey dice lo siguiente, en recuerdo del generalísimo don Francisco Franco Bahamonde, acepto su legitimidad histórica que viene de la victoria del 18 de julio de 1936 y de su alzamiento nacional. Ahora, yo creo que este hombre no ha leído un libro en su vida, ¿tú crees que ha leído un libro de Juan Carlos en su vida? Yo creo que ni el libro de Petete no ha leído en su vida, le gustan… Instrucciones de escopetas. Seguramente, seguramente, pero se lo habrán tenido que explicar porque, y sobre todo al manichalar, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que este es un hombre burdo, cuartelero, sin mucha sensibilidad, pero bueno, ha jugado el papel de hacer la representación del Estado, pero con trampa, con la homertad. La homertad es la ley del silencio, porque al tipo le gustan los chistes verdes, ¿eh? No crees tú que es una monjita de la caridad. Y además, hablar mal de todo el mundo, habla mal de los que han estado antes que tú, y tú sales diciendo, joder, cuando salga yo, me va a poner a bajar de un burro. Se acerca el rey y le dice a Alcaraz, ¿por qué ese letrero hay? No a la guerra. Está claro, no a la guerra. No a la guerra. Y le dice, ah, yo soy militar. Y a mí me gustan las guerras. Y entonces a mí, claro, que yo me indigno tanto, dije, oiga, pues váyase usted o mande a su hijo. Termina la comida y el rey pasa a lo mío y me regala un puro. Un puro con la vitola de la bandera española, que es lo que se suele regalar, y con la coronita. Y entonces le digo, mire, yo no fumo, pero se lo voy a dar a Arzayus, que fuma, en aquella vez fumaba. Y me dice, si es para Arzayus, le meto una bomba. Y se da cuenta de la barbaridad que había dicho. Y entonces me da un abrazo ahí delante de todos, ¿no? Porque eso sí tienes el campechano y esas cosas, ¿no? Y luego, en otra cena, me vino diciendo, hombre, te traigo un puro para Arzayus sin bomba. Yo conozco a la familia Ordangarín. Ordangarín era un chaval que jugaba al balonmano, que era un chaval como todos. Pero resulta que yo creo que se casa, da el braguetazo, se da cuenta de dónde está, que había impunidad y que había inmunidad. Y entonces, de la noche a la mañana, se convierte en lo que seguramente la justicia va a decir y va a decir lo que es, ¿no? Pero eso no se entiende sin el ambiente corrupto que hay en la Casa Real. Pero la clave, para mí, es algo que te lo dicen, y sobre todo cada vez más, es símbolo de unidad y de permanencia. Y eso lo hace mucho mejor un rey, con todo el acervo histórico que hay por detrás, que era un presidente de la República, que puede ser de cualquier partido o de cualquier coyuntura. En cambio, la unidad y la permanencia, pero claro, a vosotros catalanes, que este señor es descendiente de Felipe V, me imagino que no se hará ninguna gracia eso de la unidad y permanencia. Pero, sin embargo, en Madrid eso es fundamental, lo de la unidad y permanencia, y por eso se le mantiene. El propio Montilla me decía el otro día, oye, yo le he conocido al rey, es un gran comercial, es un gran comercial. Y yo le digo, es un gran comercial, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Y cuánto se queda el comercial de comisión? Con todo. He hecho un viaje oficial a Brasil, hay que ser gilipollas como yo para ir a Brasil con la reina. Muy bueno, ¿eh?